Si no te apresuras, no llegaremos a la pelea. Yo debo estudiar aquí. Si no entro a tu escuela de nerds, voy a perder la cabeza. ¿Qué debo hacer? Cada año, la escuela organiza una feria estudiantil. Si presentas un proyecto que impresione a Callahan, estás dentro. Pero, tiene que ser algo grande. Tú créeme. Será increíble. Nada. Ni una idea. Es un cerebro inútil. Guau. Acabado a los 14. Qué triste. No tengo nada. El fin. Jamás voy a entrar. Oye, no perderé mi fe en ti. ¿Qué haces? Sacúdete un poco. Usa tu mente brillante y encuentra una solución. ¿Qué? Busca otro ángulo. Busca otro ángulo.